Toda la historia de la humanidad está asignada, cruzada, por ese factor común. Es una lucha de clases. Es una lucha de clases. Cuidado con los valores pequeños burgueses que nos sembraron a nosotros desde niño. Y que la burguesía tiene muchos mecanismos para pulsarlos, tocarlos y activarlos. Y muchas veces, gente del pueblo, con cierta conciencia de clase, con espíritu, muchas veces, genuinamente revolucionario. Cuando llegó a posiciones de algún tipo de poder, le pulsan la tecla burguesa y pequeño burguesa, y lo pulverizan y termina siendo un traidor al pueblo y a las luchas populares. Aquí ha ocurrido en Venezuela mucho, 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 paes, paes, terminó siendo un ricachón, olvidando sus orígenes de clase, traicionando a su pueblo. En cambio, Bolívar, y ese es un buen ejemplo para aquellos burgueses, tienen espacio aquí, siempre y cuando dejen su burguesía y se conviertan en luchadores del pueblo, como fue Bolívar. Dejen atrás, pasen la página. Lo que nunca nosotros podemos ni debemos hacer es dejar atrás nuestra condición de clase. Reconozcámonos la clase popular, la clase trabajadora, la clase de los oprimidos de la historia. Somos nosotros, contra los opresores luchamos. Llámense como se llamen, disfrácense como se disfracen. Oprimidos contra opresores.